Comienza un momento del día para conversar con los uruguayos, para hacer de nuestro país el mejor lugar para vivir y crecer. ¡Vamos Uruguay! Buen martes, oyente rural. Les habla Pedro Bordaberri de Vamos Uruguay, del partido Colorado. Este martes es en el que el invierno parece andar con ganas de irse, de una vez por todas, después de los fríos que nos han venido dejando en los últimos días. En un ratito vamos a estar visitando la Escuela 92, que está acá en Montevideo, la que queda ahí en instrucciones a Parricio Sarabia, en el barrio La Valleja, para ver las cosas buenas que también se están haciendo en la educación pública, no solamente en la educación privada, para tomar de primera mano, junto con Robert Silva, con Teresita González, con Juan Manuel Garino, con Fisera Cantero, la situación en que está la educación. Hemos tratado de ser siempre muy positivos. Creo que hay, creemos que hay una cantidad de cosas que están funcionando bien y bueno, hay que identificarlas y repicarlas en los lugares donde no se está funcionando bien. Uno de los grandes temas que nos preocupa es el de la educación y es ahí donde creo que tenemos que hacer todos el mayor esfuerzo para concretar mejoras que se necesitan y que creo que todos estamos de acuerdo que necesitamos y que no llegan y que las terminan pagando los niños y los jóvenes del Uruguay. Junto con eso estamos trabajando mucho en la salud. Hace unas semanas el senador Pepe Solari, Alfredo Solari, ex ministro de Salud Pública, citó a la ministra, al Parlamento, puso arriba de la mesa una cantidad de problemas que hay en ACE muy grandes y que creemos que están afectando muchísimo, en especial a los que viven en el interior. El viernes pasado anduvimos por Guichón y nos vinimos muy preocupados porque cuando preguntamos cómo lo hacemos siempre, cómo están las policlínicas, cómo está el hospital, siempre hay una queja, siempre hay algún tipo de situación que no es buena. En el hospital de Guichón, por ejemplo, hay ginecólogo solamente los jueves y si hay una emergencia un domingo, un niño se le ocurre venir al mundo, un domingo, un lunes, un sábado, un martes, un miércoles, no hay ginecólogo, no hay especialista. Y cualquier problema que pueda surgir, que necesite de un ginecólogo, el que está más cerca está a 90 kilómetros en Paisandú. Y no se puede tener un hospital con un ginecólogo los jueves, con un especialista los jueves. Lo mismo está pasando en Pasolotodos, lo mismo está pasando en Durazno y después lamentamos muertes que tenemos que prever. Solari, el senador Solari ha venido con propuestas, con propuestas de cambio, con propuestas de mejora, con propuestas de gestión, que creemos que es lo que está faltando, de manera positiva, porque sentimos y creemos que las cosas se pueden hacer mejor, y que tenemos el deber de llegar a cada ciudadano, en cada rincón del país, con mejores servicios en la educación, con mejores servicios en la salud, obviamente que también, con mejores servicios en la seguridad. Hacemos votos para que estos aportes que hemos hecho desde Vamos Uruguay, del Partido Colorado, que ha hecho el senador Solari, sean tenidos en cuenta, para que las madres en los hospitales en el interior, den a luz con especialistas a su lado, para que tengan lo mismo todas las mujeres del Uruguay, las que están en Montevideo, las que están en el sistema privado, pero también las que se asisten al sistema público y viven en el interior. Les habló Pedro Borraverri, de Vamos Uruguay, del Partido Colorado, que tengan un buen martes y buena suerte. Vamos Uruguay, vamos con la gente. Visita nuestra página en www.vamosuruguay.com.uy Envíe sus preguntas a vamos arroba vamosuruguay.com.uy Vamos Uruguay, vamos con la gente.